Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Tus eventos favoritos en un solo lugar. Recarga tu cuenta de Play o con tu asesor de confianza en nuestros puntos de venta récord. Apuéstala a tu pasión con Play y Récord. Las balotas se han detenido. El número 5 en la primera balota. El número 3, segunda balota. El número 3, tercera balota. Número 5, cuarta balota. 5, 3, 3, 5. 53, 35 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo. El sinuano en el municipio de Lorica, Departamento de Córdoba. Juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.